¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Tocaísimo, ¿eh? Vale, el rusheo, ¿eh? Yo, yo, yo. ¡Muerto! ¡Hostia! Tiene el chaleco 3. Y una SCAR, tío. Es que me va muy bien con la copeta. No sé si cambiarla. A ver si le voy a cambiar. Yo pillé del 45, que era lo que quería. Que no tenía. Joder, tío. Le había por ahí una por dos, ¿no? Lo he soñado yo. Creo que sí. Voy a buscarla. Tiro detrás, creo. Tío, me ha hecho el horror aquí en Sasuke. Pues sí. ¿Cuántas llevas tú? Creo que dos, nada más. Tres. ¿Eres tú? Cuatro. Sí, sí, sí. Estoy yo, estoy yo. ¿Cuántas has dicho tú? Cuatro. ¡Uh! Dios mío, ¿de qué vas, tío? ¿De MVP o qué, tío? ¿Te he dicho que tengo una por cuatro? Eh, no, no me has dicho. Toma, toma. Venga, sencillo. Aquí. Vale. Estoy mirando hierro arriba porque hay tiros ahí en la montaña, ¿eh? Hay tiros, tío. Vamos a hacer recorrido, aunque ya estará todo loteado. ¡Aquí! Aquí uno. Voy por el otro lado, voy por el otro lado, cúbreme. Dos, tres, cuatro. Cuidado, me tiró una nada, me tiró una nada. No hay nadie aquí, ¿eh? No, no. ¿Dónde coño estaba? No tenía nada, no tenía nada. Una mochila, uno. El Mendy de la partida, vamos. Sí. Este que habrá caído a matar los FK o algo de eso. No, no porque viene del otro lado. Tío, le gasto un cargador al Tato ese, tío. Vaya rata, tío. Escondido en una esquina, tío. No hubiera dado risa que te hubiera soltado una granada, ¿sabes? Se ha soltado ya él, pero no le he dado, tío. Espera, 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 déjame el número con un Atlético. Vale, estoy aquí cruzando. Vale, no veo a nadie. ¿Cruzamos? ¿Vamos? Está todo abierto, creo. Yo creo que los tiros esos que había en la piedra, hay gente huyendo. Bueno, pues esto no está loteado, hola. No, eso estoy viendo que no está loteado. Bueno, están las puertas cerradas, que bastante tenía algún retrasado. No, no, no está loteado aquí en car. Bueno, había en car. Hola, tío. Hola, f***, tío. Hay botiquines y todo, eh. Bocacha SR. Mochila 3D, ¿sabes? ¿Dónde? No, estoy yo, en esta habitación. Es que la peña se ha dedicado a matarse, ¿sabes? Bueno, ya, pero... O sea, un mínimo, ¿no? Por lo menos comprobar, una vez el que mate a todos, no, que miren. Igual se ha ido rápido con control o algo. Necesito munición del 5, tío. Yo tengo 34, tío. Ah, no, vámonos. Si quieres, me cojo la SKS y cojo la del 7. No, no, no. Porque tú no la usas, ¿no? La SKS ya no. La del 7, sí, pero... Pero tengo 100. Por eso te digo, ahí hay una SKS ahí, me la cojo yo y ya utilizo la del 7 y tú y la del 5, que no la uso. Esto tampoco está loteado. De igual, aquí tiene que haber, tío. ¿Eres tú el que está arriba? Sí, estoy arriba. Y hay que abrir tu puerta, ¿no? Sí. Aquí hay otra puerta. Vale. Ahora aquí hay medio colegio que sí está loteado. Ah, no, solo las puertas. Solo los cuartos años. Joder, vaya regalito del señor. Encima estamos dentro, ¿sabes? Tú tienes Tommy, ¿no? Sí, tengo Tommy. Tengo un silenciado de ese mes. Te lo llevo ahora. ¿Al tejado has subido? No, no he subido. Subo yo. A ver si no hay mucha gente aquí. Es que quiero cambiarme la puta, Tommy, tío. Aquí hay un abrigo del frescor, ¿eh? No pasa nada, te lo perdono. Y un cargador ampliado de AR. Es que yo ya tengo un abrigo del frescor. Acáeme ahí arriba. Vale. Si lo quieres. Voy, 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 voy a por ella. Me ha subido el techo del centro. Esto sí está goteado. Es que se ve que aquí han caído gente. Porque están los luz de la gente sin nada, ¿eh? ¿Dónde dijiste que estaba? ¿En el techo, en el tejado? En el tejado, en el tejado. A la media altura, por el centro casi. Sí, 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 se ve, se ve. Tengo uno, tengo uno. ¿Dónde? En el colegio del sur. Yo estoy del otro lado, ¿eh? No te veo, ¿eh? No te puedo ayudar. Uf, me va a matar. Uf. Voy, 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 voy. Espero que no quiera subir. Yo estoy ya aquí, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Ten cuidado. Que estará haciendo un baiteo fresco. Vente, 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 vente. Uf. Ten cuidado. No hay que jugársela, ¿eh? Estamos separados, ¿eh? Vamos juntos. No hay que jugársela, ¿sas? Debe estar la planta arriba. ¿Tiene granada? No. Vale, voy a tirarle una mierda, ¿eh? Está arriba, está arriba, efectivamente, está arriba, ¿eh? Escucho. Está arriba, ¿no? Oye, ¿ha abierto puerta así tú? Sí, 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 he sido yo. Ten cuidado, ¿eh, tío? Que yo me he subido. Aquí hay munición de 45. Tengo, tengo. Vente para acá y lo matamos. A ver si lo encontramos. Espérate, voy a hacer algo por la patria. He sido yo el de la puerta. Tienes escopeta, ¿verdad? Sí, espera. Vale. Espera, ¿eh? Que la estoy soltando. Estoy haciendo una locura. Una locura loca. El tío, ¿qué? ¿Lo tienes controlado ya? No, no, no sé dónde está. Yo voy para ir revisando todo. ¿Dónde está? No lo veo. ¿No está arriba? No. Ahí tiene que estar arriba. Vente, ¿eh? Vale, está aquí adelante. No. Está por fuera, está por fuera, ¿eh? Está por fuera. Voy, ¿eh? Está arriba. Está subiendo las escaleras. Sube, sube, sube. Buena. Cojo el casco. No tengo. Unición de 5 para mí. Déjame algo para mí, anda. Tomás, te voy a dar la... 20 balas, me vale. 20 balas, me vale. ¿Ah, de 5? Sí, sí, del 5. Cree que había cambiado al final. Tomás, te dejo el SMG. Ahí al final iba la del 45, si quieres. A mitad del techo. Media distancia, ¿no? No, no, si es que lo voy a cambiar, sino que como por ir a la política, por venir a ayudarme, vine... Yo he tirado el carcola por 8 y tú lo dejas escondido y he ido por la escopeta para matarlo. Esa es la trama. Que al final lo has matado tú. Voy a por la... Ah, por la mierda esa, ¿vale? Te busca coche, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía estamos dentro, tranquilo. ¿Por qué mierda? Las casas... Tío, tú cerraste todas las puertas porque estaba todo cerrado el de... No, no, no. El este que estábamos ahí, ¿eh? Arriba estaba... Arriba estaba todo cerrado, ¿eh? Pues lotea, lotea. Espera, déjame ir a ver la KM, entonces. Me he dejado de arriba. Yo voy a buscar coche mientras, tío. Aunque estemos dentro, pero después... vamos a estar facket. Eso sí. Es que no hay nada, tío. Y para el norte. Momento... No sé si dejarte solo, tío. No sé si es peligroso, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. Ya has visto que de momento ya no estoy jugando igual que antes. Lleva cinco, ¿no? Sí, sí, cinco. Te puede ser nuestro récord, Sasu. Está fuera la esta, ¿eh? Paso de ir a para allá. ¿Tú tienes botiquines? Tengo dos kits. Cero vendas. Ah, no. Diez vendas. Y cero bebidas y cero... Vale, yo tengo... Yo tengo uno, cuatro vendas y dos analgésicos. ¿Te puedo dar un analgésico? ¿De coche cómo vamos? Cero. Paquete, ¿no? Uf, y ahora sí estamos a tomar por culo. Sí, a ver, sí. Quizá lo suyo sea hasta una barca. La partida de ante una putada porque tenía silenciado de CR, tío. Yo tengo... Nada para ti. ¿No tienes la M4, no? No, las caras. Es que tengo una culata. No, no. Un punto rojo y una por cuatro. Ya no la voy a cambiar. Cero vehículos. Pues a por la barca y a patazo rapidito. Y a patazo. A ver. ¿Tienes gente o vehículo? No, no, no. Nada. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo otro. Ven a ver si hay algún botiquín. Rapidito. ¿Vocachada de requieres? No. Ya mis armas están completas. Para mí no. Vale, no tengo ni coche ni nada. Madre de si barca. Que tiene toda la pinta de no. Y de tener que ir nadando. Uf, nadando. Madre de si barca. Madre de si barca. Madre de si barca. Están pasando en barca. ¿Lo ves? Madre de si barca. 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 Nos han cagado porque ahora nos van a disparar ellos Si Igual nos iban a disparar Igual no Rápido tata Voy 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 Vamos a ir Estás por la derecha Si si Corre no 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 Espera espera Que aquí Corre tato que estamos lejos Que tengo poca vida ¿Donde están? ¿lo sabes? No no los veo Vale lo vi está en el árbol frente a la barca ¿De enfrente? Si hay un árbol que está frente a la barca ese árbol Vale no tienen ángulo aquí Venga ahí toco el borde A ver si pillamos una moto o algo Dos hidros chaval Le están disparando a ellos mismos eh A nosotros no 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 pero digo le están disparando a ellos Estamos muy lejos Salmo Esto está abierto tío Vamos metiéndolo poquito a poco Esperamos esto es Cadáver eh Muy poca cobertura Habrá un tío esperándonos 10 segundos 10 segundos 8 segundos Secares, está que quema, chaval Mira, ahí hay un concilio de arbolito Que tiene nuestro nombre, ahí, ¿ves? En ese arbolito pone tuce, en el otro pone sasolo, ¿eh? Y una piedra también, está toda bonita, ¿eh? Sí, la piedra es un poco más vendida, no te creas, ¿eh? Y ahora aquí a buscar Estamos dentro Yo te digo ir subiendo, porque nos van a pillar los de arriba Sí, pero vamos a... no, no, vamos a esperar a los que vengan Y ahora subimos Van a venir por el pobladillo ese Tú mira para el poblado, para los que venían atrás nuestra Y yo miro arriba, por ese caso Mucha gente fuera, ¿eh? Tienen que venir Hay un coche aquí arriba, ¿eh? Tusa Como hemos triunfado Tusa ¿Dónde, dónde? Aquí, en la... en... en 30 Allá hay un coche Y no es de respawn, ¿eh? Sí, no Y otro que suena, ¿lo oye? No lo escucho Tú estás mirando para atrás, ¿no? Sí, sí, yo estoy mirando donde está el coche Si tú estás mirando para atrás, yo estoy mirando para adelante, es muy buena El nota no va a estar en el coche El nota estará en los árboles cerca del coche, en una piedra cerca del coche Porque si yo dejo el coche me muevo, ¿sabes lo que te digo? Igual, lo dejamos ahí y se ha ido a la montaña que está a la izquierda Que está más alta Aquí no es posición elevada porque tiene un franco y todo eso Vamos, las casas están ahí enfrente, hay por lo menos... Tres squads Puedo ver Quedan 14, 12 vivos Unas squads que hay ahí arriba, ¿serían 10? Sí, puede ser Aquí hay rata Yo cuando juego, solo juego el modo rata, ¿eh? Por donde estás tú Por aquí debería venir gente, tío, también Es lo que te decía, ir mirando ahí Es que nosotros estamos dentro, es que no tenemos caso más ¿Sabes cuál va a ser el problema? No Que ahora vamos a pasar por la pampa No Yo dijera que tenemos que ir bordeando la parte de arriba Siempre, siempre he ido bordeando, pero... Es que me asusta, tío, que haya el nota del coche por ahí, tío, tumbado Ya, es que es la putería Ah, espera que cierre Porque si el nota está fuera tumbado Se vale tener que levantar ahora Y ya está cerrando, ¿eh? El punto más dulce siempre es el que está más cerca del círculo Porque es el que más tarda Y el nota se puede quedar ahí esperando hasta últimas horas, ¿eh? Vale, veo en la caseta a Peña, ¿eh? ¿En qué caseta? En las casas de aquí enfrente, de las de... Ya, ya, pero hasta que no tengamos un tiro fijo Si no, nos desvelamos Estamos aquí muy bien Ve subiendo, ve subiendo para mi árbol Que he subido al siguiente Uff, se complica la cosa Mira, ahí hay una posición medianamente buena, tío Vamos a ganarla antes Ahí hay un coche adelante, ¿eh? Mira En... En 240 Esta posición todavía, ¿no? Mira, esta posición es la polla Vale, voy para allá, cúbreme Tengo uno No muere, tío Le he dado dos... Dios, le he dado dos caras en la cabeza, tronco Y no ha muerto Y no ha muerto En las casas que te dije En la de 195, 200 La de atrás del todo Hay tíos dentro de la casa, ¿eh? Sí, 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 lo sé Y de la casa roja también hay dos Mira, vente para acá Sasu, ¿dónde estás? Ah, vale, vale, vale Si bajas aquí Ahí, mira En W hay un tío Hay un árbol final Allí hay un tío Pero no lo he visto antes Le he metido dos mochas Y yo estoy mirando aquí para las casas, ¿vale? Estamos más o menos bien cubiertos Bien cubiertos Esta posición es muy buena No te vayas a confiar, ¿vale? Que el azul mete tela ¿Tenías para mí un analgésico? Sí Métete, 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 métete Que estamos fuera Métete aquí, 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 aquí Ya está, ya está aquí Tíramelo, por favor Te dejo una Coca-Cola Vale, vale, vale Estoy cubriendo para abajo Estamos, fuck it Mira, voy al arbolito este Que está aquí enfrente Espera, espera, que no te estoy cubriendo, ¿eh? Vale, yo a la piedra ¿Ya estás? En la piedra, sí Tenemos un tío aquí Voy por él, ¿eh? No estoy contigo, ¿eh? Vale ¿Dónde está? Dime dónde está Aquí, aquí, aquí Lo tengo delante, a los dos Muerto Solo uno Tiene un casco, tres Y mucha munición El casco se lo he partido Cago en la puta Mucha granada ¿Turía está adentro? Ah, sí Quedan tres, ¿no? Sí Vale, veo Vale, lo veo yo también Lleva una Mata al del árbol Ese lo estoy dando Ah, no, lo ha matado a él Muerto el del suelo Solo queda él, ¿eh? Solo queda uno Vale, está afuera, ¿eh? Vale, lo veo Muerto Joder, qué bueno ¡Joder, qué bueno! ¡Ja, ja, ja!